Martín, ¿estás preparado que en la medida que estés sin un club, en la medida que yo sé que va a ser una situación incómoda por el respeto y la admiración que vos tenés con Carlos Bianchi, Bianchi mismo ha puesto una cláusula de revisión, que si no le va bien, fin de este semestre, hay que revisar las cosas y a lo mejor... Y Boca tiene la potestad de... Y Boca tiene la potestad también de decir, bueno, hasta acá llegamos, no se considera un objetivo ni nada. ¿Sos consciente que sos, en la medida que vos no estés trabajando en un club, el rumrum, la realidad, no solo el rumrum, va a indicar todo... Te va a ubicar en un lugar. Te va a ubicar en una situación de... ¿Lo llamaron a Palermo? Palermo es el sucesor de Bianchi. ¿Estás preparado, estás fuerte para otra vez esa presión periodística, la presión de la gente, en la medida que no le vaya bien a Boca? Obviamente que uno ya conoce el club, quizá me toque vivirlo desde otro lugar, como entrenador, pero a ver, la experiencia la hemos hecho en este año, no sé si es mucho, si es poco, a veces no sé si te basta en que tener experiencia para dirigir un determinado club, pero el conocimiento lo tenemos, el poder dirigir a Boca es el sueño de algún día, cuándo y el momento se verá ante la situación en que se encuentre Boca y requiera de mí como el cuerpo técnico. Obviamente que de ahí a eso puede llegar a pasar muchas cosas, o que cuando me vengan a buscar yo me encuentre trabajando en otro club, como le pasó a Guillermo, si han tenido intención de ir a buscarlo, y él ha respetado su contrato con Lanús, y bueno, son los nombres que van a surgir, tanto el de Guille como el mío, o hasta el del Vasco en algún momento determinado, son tres nombres que a lo que uno cree que el club apuesta a futuro, es a esos jugadores que han conseguido cosas importantes del club, y conoce a Boca, y que por ese lado podamos llegar a tener una oportunidad de llegar, que estar preparado, y con ganas estoy, el aprendizaje lo tuve, que obviamente tengo que aprender muchísimas cosas más, que un año como entrenador, creo que ni el 1% de lo que puedo llegar a aprender, y tener que estar en conocimiento en los años que me va a dar como entrenador, así que obviamente que necesito muchísimas cosas de aprender, pero el aprender es en el ruedo y en el estar en el día a día de nuevo dentro de un vestuario, dentro de compartir con planteles, y eso después si es Boca, bienvenido sea, y si no seguiré esperando la oportunidad de algún club que requiera de nosotros.